Ahora vamos a recibir a una gran invitada que nos viene a contar acerca del Foro Ciudadano del Mar que ya se está trabajando, pero se estará presentando presencialmente el próximo junio de este 2024. Pero para meternos en el tema, presentamos el siguiente tape. Foro Ciudadano del Mar, el primer proceso participativo de Uruguay enfocado en el mar. Personas de todo el país discutiendo sobre los principales desafíos del mar uruguayo. Abril y junio de 2024. Accede a más información en www.forociudadanosdelmar.com Y aquí teníamos entonces el puntapié inicial para poder conversar con Natalia Saldúa. Ella es magíster en ciencias biológicas y además es co-coordinadora del Foro Ciudadano del Mar. Bienvenida Natalia, un placer que nos acompañes. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Por favor, para nosotros es un placer que nos empiecen a contar sobre este trabajo porque hablábamos de que en junio va a ser el mes en el cual se va a hacer este evento presencial, pero se está trabajando desde ahora. De hecho allí en el tape veíamos que se nombra el mes de abril. Contanos en primera instancia Natalia, ¿de qué trata este Foro Ciudadano del Mar? Bien, el Foro Ciudadano busca ser un espacio donde la gente se pueda informar sobre el mar y a su vez participar en cuestiones vinculadas a los desafíos del mar. O sea, informarse, tener contacto con especialistas que están trabajando en temas del mar o están vinculados de alguna forma con el mar. Y después reunirse un día de forma presencial en Montevideo, como tú decías, para intercambiar ideas con otros uruguayos y uruguayos que vengan presencialmente a Montevideo. Ahí la idea es recabar toda esa información, todas esas ideas que surjan del foro y plasmarlo en un documento que va a ser público y que se va a hacer llegar a las autoridades ambientales y otras autoridades de Uruguay para informar procesos de política pública. Por ejemplo, ahí el Ministerio de Ambiente este año está enfocado en actualizar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que básicamente resume como los compromisos país y los lineamientos de dónde quiere ir el país para conservar el ambiente, para gestionar de forma sostenible. Y bueno, nosotros queremos generar un aporte a ese proceso desde la ciudadanía, con la visión de ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Hablas de ciudadanos y ciudadanas de todo el país, pero concretamente, ¿quiénes son que pueden participar de este foro? Puede participar cualquier persona mayor de edad que esté interesada en temáticas del mar. Lo que nos enfocamos siempre es en personas que no estén directamente vinculadas al mar, porque esas personas en general ya tienen un canal para hacer llegar sus opiniones o sus visiones. Nosotros nos enfocamos, estamos buscando y llamando a personas que no tengan una vinculación directa, pero que sí les puede interesar informarse sobre el mar, intercambiar con otras personas y hacer llegar sus visiones a estos tomadores de decisión, que este puede ser como un enganche ahí de por qué participar. Totalmente. Y hay una convocatoria, ya se está haciendo la misma, ¿cómo pueden acceder a ella? Sí, la convocatoria ya está abierta, va a estar abierta hasta el 7 de abril y se pueden inscribir en un formulario que está en la página web, que pueden buscar por Foro Ciudadanos del Mar. Y también estamos en redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí va a haber más información y un link de inscripción. Y cualquier duda, consulta, dificultad, también se pueden comunicar a través de un correo electrónico, que es forociudadanos del mar arroba gmail punto com. Natalia, uno escucha esto que tú nos estás contando de este foro que nos parece tan importante y tan trascendental, pero imagino que hay alguien que tiene que estar organizando. ¿A quién se le ocurre esta idea y quién es la que lo organiza? ¿Qué asociación? Sí, somos un equipo de seis personas. Estamos desde Vida Silvestre, Uruguay, que es esta organización de sociedad civil que integro. De ahí surge la idea, un poco porque nosotros venimos trabajando en el mar, pero bueno, nos interesaba tener la opinión de personas más alejadas del mar. Y bueno, no sabíamos mucho cómo encararlo y ahí acudimos a la Unidad de Ciencia y Desarrollo de Facultad de Ciencias, que ellos sí tienen experiencia en estos procesos participativos, han organizado otras instancias en Uruguay. Entonces, bueno, el equipo está conformado mitad y mitad prácticamente. Y estamos tratando de llevar adelante esto y, bueno, en este momento convocando a las personas que les puede interesar a inscribirse. Eso es importante. Vamos a recordar entonces que está la convocatoria para todos aquellos interesados. Se pueden inscribir a través de todas las redes, como bien decías Natalia, llenar el formulario. Que si bien hablabas de que en junio va a ser este día que se va a realizar esta actividad del foro presencial, se empieza a trabajar antes. Sí, se empezó. Ahora es la convocatoria. ¿Cuáles son luego del 7 de abril? Decías que es hasta el 7 la que se pueden inscribir. Luego, ¿cómo sigue hasta junio? Bien. Luego del cierre de la convocatoria se hace una selección. Aspiramos a encontrar 100 personas que participen de esto. Y luego empieza, se les brinda un material informativo donde estamos tratando de resumir diferentes aspectos vinculados a uso del mar, las actividades que se dan en el mar, la gobernanza del mar uruguayo y, bueno, temas de soberanía también que tienen que ver con el mar. Eso estamos tratando de resumirlo en un documento lo más neutro y objetivo posible, como para darle información a las personas. Después va a haber una instancia virtual para intercambiar, sacarse dudas con referentes que sí están directamente vinculados con el mar. Y luego finaliza con esta instancia presencial que el proyecto va a cubrir todos los gastos de traslado de esas personas que vengan de todo el país y de alimentación por ese día, que es algo importante también, va a ser el primero de junio, que es un sábado, o sea, tratar de que tampoco interfiera con las actividades laborales. Y luego nosotros vamos a tomar todo lo que surja de ese foro presencial y del proceso en general y armar un documento. Ese documento se va a difundir y va a quedar disponible para cualquier organización o institución que esté vinculada al mar y le interese conocer las opiniones de la ciudadanía. Sin duda algo sin precedentes, porque este documento del cual ustedes van a establecer después de este foro ciudadano del mar es algo que no se ha hecho en otras oportunidades, ¿verdad? No, sobre todo enfocado en cuestiones del mar, no. Toda la parte continental de nuestro territorio lo conocemos mucho, se hace mucha investigación, está claro los autores que tienen que ver, pero cuando nos miramos al mar ya es un poco más difuso todo, se conoce mucho menos, hay muchísimas especies, hay arrecifes de coral de aguas profundas, cañones submarinos, cosas súper interesantes que capaz que ahora recién están saliendo un poco más a la luz, pero bueno, es súper interesante que la ciudadanía se entere de que eso también es Uruguay y que de eso también tenemos que decidir, ¿no? Tomar decisiones o aportar nuestro granito de harina también a la conservación. Eso es importante también y poder tener esta instancia además, ¿no? Para poder tener este foro para que también todos puedan tener su opinión, su voz y por sobre todo recabar un documento, por así decirlo, para empezar a trabajar en pos de eso. Así que celebramos, Natalia, este foro ciudadano y recordarles nuevamente que hasta el 7 de abril entonces tienen tiempo para esta convocatoria y para poder inscribirse para ser parte del mismo, ¿verdad? Sí, exacto, correcto. Los invitamos entonces y después obviamente Natalia vamos a seguir hablando con ustedes porque después de este primero de junio imagino que vamos a tener una nueva instancia para que nos cuenten cómo estuvo este foro. Sí, por supuesto, en el marco del mes del ambiente aparte. Exacto, porque junio es el mes tan importante también que siempre decimos cuando se conmemoran estos meses, estas fechas puntuales, sirve para visibilizar, ¿no? Y para poder ver la trascendencia e importancia que tienen, ¿no? Sí, sí, hacer un llamado a atención, poner temas en agenda también, que es un poco la idea del foro. Acercar el mar a todos los uruguayos y uruguayas. Eso es súper importante. Natalia, muchísimas gracias y felicitaciones porque sabemos que hay un gran equipo atrás que le está poniendo todo el corazón y las ganas para que esto pueda salir adelante como así sucederá. Bueno, muchas gracias por tu espacio. Por favor.